Se rompe el pantalón, güey, te lo ganchas, güey, te lo ganchas, güey, toman en una placa, güey, porque queman mota ahí arriba, güey, y sacaban el gallo y duran como dos horas para bajarse porque están bien pánicos acá, están bien pálidos, la madre mía, viendo para abajo, o sea, y, pero, los vatos son una eminencia para la fiesta del desmadre y puro velicón, ¿verdad? No, güey, o sea, la letra está chida, güey, la música está chida, de hecho, la música es lo que está más chido, y lo que valoro es así, sí, güey, y como que bien veloz y los cambios de ritmo de las baterías está bien poderoso, güey, pero lo que admiro más es la cantidad de letra, güey, parece un paseo vallenato, güey, letra, güey, porque para aprendértelo no basta oírla, güey, tendrías que poner la letra en Google, ¿verdad? Porque pues ya los rucos la tenemos que aprender así estudiadita, güey, porque los chavos yo no sé cómo la hacen para aprendérsela o a lo mejor les llega un correo de que, eh, nos vamos a juntar a las tardes en la plaza acá, en cumbres, y se juntan a ensayarla, güey, con coreografía o qué pedo. Ah, porque en los antros, güey, es puro chavito de 20, de 18, güey, y los que tenemos casi 40, güey, vemos que todos hacen la misma coreografía en cada cierta canción, güey, y luego uno pues se quedó cuando las coreografías eran las de caballo dorado, güey, o las de Shaggy. Las viejas, güey, de curio. Pero, ¿por qué los pasas por TikTok o qué? Sí, yo no sé, güey, cómo, cómo le hacen para aprendérselas, güey. Yo, yo no sé, güey, pues las, las letras y las coreografías, güey, pero la letra a mí me sorprende que es un verbo y se la saben, güey. Y hay unas que dices, güey, o sea, no ha salido de sencillo en un radio, en un bandamacho, güey, y ya la traen todos, o sea, la verga, güey, pues, o sea, cómo le hacen, güey, para aprendérselas, yo no puedo. Oye, pero ahorita vi más desmadre con lo que canté de Pim Plim, ¿no? ¿Cómo que, cómo que hay más raza que le gusta el... Pero esa te las aprendes por repetición, güey, porque los dedos están... Otro, 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 bueno, más. Es como el meme de Nicolás Keshe, güey, así como que fastidioso, no sé. Y hasta el Páscar, así, bien emocionado, es tanto huérrico, escuchando Plim Plim. Padre, aquí tengo una mamada anotada, güey, la de, se llama El Hijo Mayor Junior H, güey. Para empezar, güey, cuando yo escuchaba el nombre Junior H, güey, no tenía ni puta idea de quién era. Ni lo famoso que es, ni lo millonario, ni los millones de views en YouTube, no sabía. Pero a mí tú me decías Junior H y me sonaba más a un vato que arregla motos, ¿verdad? Que me decías, no, jala la moto, ya vas a la Junior H, güey, o la de la tienda. O sea, se me figuraba, así como que no, porque si me dices, es un cantante de corridos, pues Gerardo Ortiz, el Commander, los buitres. O sea, como que los nombres eran otra cosa, pero Junior H, pues no. Alfredito, Olivas, o sea, pues no. Pero bueno, tiene una canción que se llama El Hijo Mayor, que sobre todo la bola de alucines que tenemos aquí presentes, pues la conocen. Pero dice... Y aquí es donde yo digo, güey, era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba, sacaba el jale en caliente. El vato trabaja en el pollo loco, es parrillero, y la máxima adrenalina que vives de puñetas es cuando es mes de miércolocos. Que el miércoles está a madres colpiando pollos. Me ríjalo. Oye, sí puede ser, Charlie, porque algo que yo no sabía, es que hay gente que paga para que les hagan su corrido. O sea, yo he escuchado de entrevistas de que no, muchas de las personas son por encargo. O sea, que pagan para que les hagan un corrido. A huevo. Yo puedo pagar para que hagan alimentos, pero pues mi vida es bien ficha aburrida, de tener que inventar lo de que no, el vato es bien loco, es la chingada. Yo puro plin plin. Sí, que te metes en problemas o algo, que debe la luz, y el vato no se colgó del agua, que vale verga. Oye, estaciona su carro en la casa de enfrente. El corrido. Y una vez no le dio la razón a su esposa. La engaña y se la presenta a la amante. Yo te engaño. Oye, es que las vidas más ordinarias, güey, ¿cómo pueden tener un corrido? O sea, un cabrón que sea un contador, güey, que ande bien, que ande derecho. O, 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 no sé, güey, un comediante, güey, pues no, no, güey, lo interesante. En esta canción, güey, que dice que, que en el convoy puro suicida, güey. Esta gente que canta esas canciones, güey, el único convoy en el que han formado parte, güey, es cuando se murió un tío. Y que iban todos para el panteón, güey, con las intermitentes. Iban con las coronas y el tío enfrente, abriendo punta y la chingada. Todos a 20 por hora, vuelta de rueda, estorbando en las pichas avenidas, porque así es lo que es el pedo. O en la pandemia, la caravana, da el cumpleaños a un niño y este, ya está decorado con globos, ¿verdad? Ahí va el combo, güey. Sí, para darse que te dieran una bolsita y te dan un regalo, ¿verdad? Al huevo, güey. Y luego dice, listos para tirar vergazos, ¿no? Te pega tu vieja, culero, oye. Te le pones bien pendejo y te mete a puro sopapos. Oye, pero fíjate cómo sí, esas canciones sí de veras alteran los nervios de la gente, güey. Había una, güey, que también la noté, güey. Se fue el Pantera, güey. Se fue la Pantera, la Pantera, güey. De Grupo Firme, ¿no? De Firme y Grupo Recluta, que no los conozco, más que a Firme, sí, güey. Oye, pero yo me acuerdo que la ponían en las pedas donde yo andaba. Ya tiene más tiempo esa canción, ¿verdad? Y primero se alteraban. Y luego veía que se aguitaban, güey. Se ponían bien tristes. Se ponían primero alterados, como que bien ofendidos. ¿De qué? ¿Por qué mataste al Pantera, güey? Pero no se aguitaban por la hija del Pantera, güey. Porque la canción dice así. Fue lluvia de balas. Se fue la Pantera muy a la mala. Hoy se encuentra en jardines de Lumaya. Rezan por él una madre y su mujer. Una niña le llora el retrato de él. Papi, sé que me escuchas. Soy tu bebé. Y se aguitaban, güey. Los vatos se alucinaban, güey. Porque el vato está en jardines de Lumaya. Ni han de saber qué es eso, güey. Es un panteón bien nice, güey. Allá en Culiacán, güey. Mansiones así enorme. Ah, que es como una casa prácticamente. Sí, de lujo. Todo lo que da clima. 24 horas, luz, güey. Carlen. Cada vez piche lasca, güey. Y estos vatos cantando bien creídos que están en jardines de Lumaya, güey. Cuando su papá se murió, lo tienen en un jardín municipal, en un parque municipal. Que viene a huevo como la lápida del señor, güey. Porque están pegaditos. Chingo de hierro, güey. Chingo de hierro. Hay chingo de moscos, zancudos. Te recargas en la lápida del lado y ahí en Podrida le tumbas uno en florero, así. Se quebró. Ya ven, cuarteada, güey. Te tienes que sentar y te vas para adentro de la fosa con toda la lápida. Y no, güey. Te digo, o sea, pero ¿cómo se aviona la gente, güey? Por eso les dicen alucinas. Sí, güey. Están enteras, güey. Pero, pues... Sí, güey. Porque te digo, o sea... Te quedan un poquito que no estuviera usando la rola. Sí, o sea... No, y hay un chingo, güey. O sea, ahorita ese tiempo se nos está terminando. Tenemos todavía unos... Aproximadamente, ¿cuánto tenemos? Pues algo como que a las 12 y 15. Pero no, mañana hay trabajo, ¿ah? Ah, no. Ah, son días festivos. Son días... Este, santos. Ah, es trabajo, güey. Acá pagaron dos horas. Ah, con madre. Dos horas de Juan Paparazzi. ¿Qué, venga? Ay, no. No, eso no. Aquí en Sagar COVID, Iván, lo que está bien chido es que te llevas un poquito de todo, ¿verdad? Musiquita, porque al principio, pues, la gente llega fría, güey. A veces cuando nos toca abrir... A ti, ya casi no te toca abrir shows, compadre. Afortunadamente, ya eres de los comediantes más reconocidos, de los más buenos. Y los bares te tienen bien consentido. Ah, muchas gracias. Dándote el lugar estelar, ¿no? A aplausos. A aplausos. Por eso, Arturo Manso, cuando usted lo quiera ver, lo van a encontrar en el show. Si son cuatro, en el tres o en el cuatro, ¿verdad? Porque a veces va a un bar al cuatro y dicen, pues, acá vente el tres. Porque, pues, te queremos para que cerrares, pero ya vas a cerrar allá, ¿verdad? Entonces, te ocupan para esos dos puestos casi siempre estelares. Pero el que no nos gustaba a los comediantes, o no nos gusta, es el primero, güey. Porque van llegando, a veces no hay tanta gente, a veces andan, pues, pidiendo apenas la... Eh, te encargo esto, te encargo lo otro. Y luego ya se están acomodando y llegan dos pendejos más a la mesa. Cuando es mesa grande. Y llegan tirando un verbo. ¿Qué me compadre? Es que no ya van a estacionarme, güey. Porque lo que pasa es que tú cállate la mierda y así él te tira. Ya llegaste, ya llegaste, ya cállate las cinco, ya, güey, ya estuvo. Es que estaba lloviendo acá para Leones, güey, acá para Gonzalitos. Y la chingada, güey, vale, mierda, aquí siéntate y pide algo. O sea, y eso es lo que cae gordo del primer horario, güey. Igual el último horario te destine. Y va pidiendo cuentas y la chingada, también. Sí, y que tan pedos. Tan pedos, también. Y quedan tan necios, güey, ¿verdad? Que a veces participan en el show mucho, güey. O sea, por ejemplo, hay gente que... Yo pagué dos horas y no sé qué. Ah, sí, güey. Se fue, se fue. Para el baño, para el baño. Para el baño o echarse un tabaquito, a lo mejor, probablemente, ¿no? Oye, compadre. Otra canción, güey, que aquí chequé, güey. Se llama El Fugitivo. Grupo arriesgado. Dicen, no se metan con Ismael. Lo dice Meño, para que lo sepan. Somos gente del sombrero. Y la mayiza aquí se respeta. Esto es alucinado, güey. Cantando en una canción al Mayo Zambada. Que ni en su puta vida los hace, güey. O sea, en la puta vida de estos güeyes, ¿verdad? Porque para el señor Mayo, mis respetos y todas mis... Sale, hay que arrepentir toda esta información porque alguien te robó foco. ¿Por qué, compadre? No sé, están moviendo todos. Igual, como es que no te puso una tensión, porque todo el mundo está pasando ahí. Es que la gente... Tú estabas bien atento. Fíjate que no sé qué era. Está pasando acá. Sí, güey, es que te digo, la gente es lincha, güey. Como que dijeron, va a ver mergazos. ¿Verdad? Están pasando. So, bichos más, ¿verdad? Una de dos. O se les antojó el barbón. Y cada que se para, le echan un ojo. O, o, dijeron, va a ver putazos. Ponte el tiro, porque ya está poniendo caliente el pedo. Porque el tema este es bélico, compadre. Pero, bueno, ¿qué le daste a la... Es que esta canción, compadre, del fugitivo que la gente que le canta al mayo zambada, güey. Pues la gente jala en maquila, güey. No tiene conexión con el narcotráfico, güey. La máxima conexión con el narcotráfico es que consumen, güey. Consumen piedra, consumen paste, ¿verdad? Pero luego cantan esas canciones y le hacen así, güey. Como si se trajeran un cuerno, así como que... Aquí traigo el cuerno. Pues yo no sé por qué no las cantas igual si no le haces así, güey. ¿Verdad? Pues no las podías cantar así, aplaudiendo. Así. ¿Qué? No se metan con Ismael. Así que no se puede, güey. Tiene que ser así como que ya valió verga, compadre. Para que sepa, aquí estuvo el pedo. Somos los del sombrero, toda la gente. O sea, decís, ¿no? No sé, güey. Los entiendo, güey, pero se me hace bien extraño. Pero bueno, güey. Eso de los alucines, a mí lo que te digo que me sorprende, güey, es que hay muchos chavitos. Hay amigos que dicen, no, güey. Mi niño, 10 años, enamorado de Peso Pluma. Alquí es el que te gusta, ¿no? No, no, no. Pero sí son muy chavitos. Peso Pluma que tiene unos veintitantos, yo creo. Igual Natal... Natalael, ¿no? Natalael, ¿no? Natanael. 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 El Nata. El Nata. Bueno, Nata, ¿verdad? Y Peso Pluma también tiene un nombre raro, ¿no? Bueno, su nombre real que es... Hacén. Sí, Hacén. 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 Bueno, sí, también extraño, güey. Lo que sí le agradezco a Peso Pluma, güey, es que está poniendo de moda el pinche pelo cumbia acá, güey. Porque luego uno se lo quería cortar así, y tú viejas pinche naco, para hacerlos bien, la chingada. Porque ya no sabe, güey, que está mamalón ese pinche corte. Pero bueno, y lo que también le estoy agradecido, güey, es que gracias a esos grupos, Junior H, güey, Peso Pluma, Natalael, Cano, güey, principalmente ellos, güey. Ellos, pero esos tres principalmente, se está poniendo de moda andar en chanclas con calcetines, güey. ¿Verdad? Sí. Porque tú te pones chanclas con calcetines, pinche naco, ridículo, ¿qué tal de eso? No, yo soy bélico. Güey, soy bélico, y tengo hongos en las patas, y me puedo poner chanclas, si no se ven mis hongos. Sí. No, porque antes era la banda el recodo, y van todos bien arregladitos, y la chingada, los trajes acá brillosos. Sí. El trombón no le quedaba, a veces me echa el traje, pero me da el trombón, y la chingada. Y a mí está, pues, más relajado, el pedo. Síguete que sí, yo al principio criticaba, güey, que se vesten muy fachosos, pero digo yo, pues está bien, güey, pues van a cantar, no a modelar, pues ni pedo, te acostumbras, ni modo. Cuando vino otro grupo, al domo Karen, yo me enojé, porque dije, no, me lo valen, paga un chico de dinero, y verlos así, todos fachosotes, porque te lo juro, andaban así, todos descombinados, y pinches pantalones, y dientes lavados, pero luego uno entiende, pues que sí es la onda ahora, ni modo, pues así, los comediantes, andaban de traje, y corbata, y todo el pedo, y ahora irán, andamos como queremos, ¿no? Tú siempre andas de corbata, y traje, pero de corbata no, ¿verdad? De traje, bueno, con este momento, de que con el miado, como que me quedo, más relajado, porque aplica más, güey, yo andaba en de smoking, como para que la gente, viera que pasó un show, un poquito más de calidad, pero en realidad, no crees que beneficiara tanto, entonces la gente, le gusta, si ya más chile, y luego digo, lo único que veo de difícil, güey, con ese género, de los de lo bélico, es que como todavía, son muy jóvenes, los que están yendo, a ver esos grupos, no pistean, o sea, por ejemplo, tú vas al domo Karen, güey, y ves puras chavitas, 18, a lo mejor gente, hasta de 16 años, güey, y que pues se toman dos cocas, un agua, y pues entonces el empresario, dice, mamense culeros, entonces lo que tendrían, que hacer los empresarios, es vender un boleto, por cada menor de edad, o cada gente joven, de 21, 22, pero que vaya acompañado, de un tío pedote, como en los 5, con ellos grandes, pero acompañado, del tío pedote, sí, que el tío sea bien pedote, que ese güey, va a ser el que se va a mamar, en nombre del sobrino, güey, y ya, ya estamos analizando, lo que vamos a hacer, en ese tipo de eventos, güey, pues es que ahí tienen que hallarle, güey, es como los shows infantiles, que hacen, tanto sean con la lamparita, y con la estrellita, que la bote, y la chica, algo tienen que hacer, para sacarle más lana, ¿no? Sí, a huevo, güey, mira, ahí van a tener que hacer, en esos eventos, como hay gente muy joven, a aplicar floruro, güey, a la gente que le falte, así, los de los dientes, ya ves que en la primaria, iban un día, y con un cepillo de dientes, desechable, te ponías un floruro, y durabas, no sé cuánto tiempo, así, y me abrí la boca, y no podías tomar coca, en todo el día, porque, de chingar floruro, que te pusieron, vamos a aplicar floruro, otro, vamos a hacer, a dar becas, para terminar la secundaria, por si algo, quedó truco, por embarazo, o por, por no sé, por expulsión, ya es que los expulsan, y luego los estudian, este, también van a vender, este, útiles escolares, güey, porque pues algo, mejor un compás, una escuadra, te llevas a un transportador, o algo, porque va gente muy joven, güey, digo, porque uno está acostumbrado, a los grupos norteños, de antaño, güey, que va pura gente mayor, güey, tú vas a ver al poder del norte, vas a ver a los invasores, digo, a puro pinche cincuentas, cuarentas, sesentas, güey, verdad, puro máster, que toma, toma fuerte, güey, verdad, y que, y que gasta chido, güey, pero eso también, también tiene su problema, las canciones norteñas, güey, fíjate, uno critica las nuevas, que están de la verga, ahí te va una canción norteña, que está de la verga en la letra, de niña a mujer, Arnulfo Yulio, Niña, ¿por qué me mentiste? Diciendo que eras mayor de edad, y que conmigo querías estar, mira, hasta dónde has llegado, te he convertido en una mujer, y ahora la niña quedó atrás, o sea, le metió la verga a una menor de edad, porque la menor le mintió, digo, ¿qué? ¿cuántos años tienes? ¿qué? ¿18? ¿eres cierto? Sí, a verás, chécale, a ver, vamos a ver si se siente 18, ¿verdad? ¿90? Vamos para atrás, ya está, ¡pum!, tronco, 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 y luego ya cumplió años, y la felicito en Face, felicidades, ¿19 o qué? ¡Ja, te mentí! ¡17! ¡Eh, qué onda, no mames, ¿por qué me mientes? No, pues ni modo, niña, ¿por qué me mentiste? Diciendo que eras mayor de edad, y que conmigo querías estar, otra canción que está de la verga, belleza de cantina, de Cardenales, de Nuevo León, está de la verga para las gampas, ahí te va, no te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ella fue toda mi vida, pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor a causa de su partida, no me prohíba salir, tienes razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida, pero voy solo para afrontar, que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha, fíjate nomás, diciendo, eh, nada, ¿qué es lo que le da? ¿Voy a ver a esta pinche puta? Sí, güey, sí, no la amaba, güey, para chile voy, para tenerla de frente y saber qué pedo, que ya no siento nada, güey, porque luego dice, sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero eso es solo la envoltura, lo que lleva adentro es basura, sé que sí, que es una diosa, una reina la gran cosa, pero que sigue tan divina, pero siempre una belleza cantina, como que la esposa dice, no, pues así sí, amor, vale, pues acá no sientes nada por ella, es una basura, belleza cantina, que pinches canciones tan puñetas, güey, pero la gente encantada, esta de cuatro de a caballo, güey, eran cuatro de a caballo de los cadetes, güey, hay una frase que dice, a Guillermo le gustaba robarse a las doncellas, ofreciéndole la gloria con la luna y las estrellas, y luego más tarde decía, ten compasión ya Guillermo, de esa joven virginal, o sea, le está dando un violadón, pero feo, ten compasión, ya Guillermo, o sea, te imaginas la vieja desgarrada de la pepa, güey, porque pinche Guillermo, el satanado, enloquecido a la verga, o sea, qué pedo, güey, y las cantaban la gente, no mames, pero bueno, cosas de la vida, pero bueno, ustedes qué opinan de esto, es que yo digo que canciones así, con letra polémica, o de la chingada, siempre ha habido, güey, y siempre va a haber, siempre, hasta que te puedas, a poner la atención a la letra, le hagas, ¿no?